Frayne Rarrieta Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tu pequeño sin amor, si es que sientes ausencia Y es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tu, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora el solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? DJ Rarrieta Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Si algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le hiciste y te abandone Te vas a descubrir con amargura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor me ha de durarte para siempre Y te lo advierto de una vez Me borne y vuelva Trailer Rarrieta ¡Ay, amor! Sergio Mario Y Jaime Camino Burgas Los amores de Viviana ¡Ay, por mucho que queremos no podemos! Y yo pienso Que nos llegó el momento de enfrentar la realidad Reconocer que este amor no es igual No es ni la sombra del que comenzó Ya no te llamo ni me llamas tú Ya no me buscas ni te busco yo ¡Ay, me duele tener que aceptar que nuestra relación se le acabó el amor! Me duele tener que decir lo que voy a decir Pero es mi obligación porque es que no, no doy más No puedo más y yo creo que tú No puedo más y yo creo que tú Tú estás igual Y es mi deber Y es tu deber Reconocer, reconocer, reconocer que no pudimos ser perfectos porque La magia murió La magia murió y aquel gran amor Y así fue que el sol se nos apagó Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito se nos apagó Ay, recuerdo cuando nos enamoramos de las cosas que nos prometimos Así me dijiste Si te equivocas no creo que voy a darte la espalda enseguida Porque tú eres un ser humano igual que yo que se equivoca Solo por una llamada que recibí De que fuera mi amada, pero ella es mi amiga y sin escucharme hoy te vas como si nada O acaso porque ella es mi ex, no puede ser mi amiga Mas nunca puedo hablarle Mi amor no tengas dudas que lo que siento por ti no lo acaba nadie O acaso porque ella es mi ex, no puedo hacerle un chance Mas nunca puedo hablarle Mas nunca puedo hablarle Mas nunca puedo hablarle Mi amor no tengas dudas que lo que siento por ti no lo acaba nadie A mi buenos ej, no me enseñó papá De las cosas grandes aprendí de mamá Que hasta al enemigo se le debe hablar O acaso porque ella es mi ex, no puede ser mi amiga Mas nunca puedo hablarle Mi amor no tengas dudas que lo que siento por ti no lo acaba nadie Porque es que te amo Y este amor es para siempre Leonardo Macías La señora Gladys Y todos sus muchachitos Unуждente que baila Unito que baila Que sentimiento maldito Elquil Javier López De mi alma entera mi hermano Bendecido Mi querido compadre, Fabián Villarreal Y su hija, María Fernández, la lista como Cartagena Ay, no hay nada que no sepas de mi vida Contigo he sido un libro abierto y no tengo secretos Ay, sabes que ya fue mi traga y la que partió en mil pedazos, mil risas Pero también sabes que fuiste tú quien curó esa herida Ay, solo por una llamada que recibí de quien fuera mi amada Pero oye, mi amiga, sin escucharme te bajo sin nada O acaso porque ella es mi ex, no puede ser mi amiga Ay, nunca puedo hablarle Mi amor, no tengo dudas Que lo que siento por ti no lo acaba nadie O acaso porque ella es mi ex, no puede ser mi chance Nunca puedo hablarle, nunca puedo hablarle Mi amor, no tengo dudas Que lo que siento por ti no lo acaba nadie Yo soy la voz inconfundible Flaco, 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 a ver tremendo Te dije mi canción Te vas y te llevas una parte de mí La soledad me abraza, te llevas contigo mi felicidad Baby, dime que le digo al corazón, fue muy extraño tu comportamiento Unas veces decías que sí, después que no resignarme Creo que es la solución, debo retirarme Porque soy yo el que está sufriendo Hoy me dices que me quieres, pero mañana te noto rara Mami, amor es inestable como el dólar que sube y que va Hoy me dices que me quieres, pero mañana te noto rara Mami, amor es inestable como el dólar que sube y que va Bumpy, Pulsar, Camilo, Santander, los tres dos de Cerete El iguano, el bicisferio y Justin, el compósito No resignarme, creo que es la solución Debo retirarme, porque soy yo el que está sufriendo Hoy me dices que me quieres, pero mañana te noto rara Mami, amor es inestable como el dólar que sube y que va Hoy me dices que me quieres, pero mañana te noto rara Mami, amor es inestable como el dólar que sube y que va Tony G y el Carranza, DJ Cristian y Alvarito Canole El Pollito, Anima Pantera Yo no soy perfecto, ni vivo para hacerlo Ok, el cielo es el límite, papi no te equivoques ¿Quién te entiende? La verdad yo no sé qué pretende Hoy me quieres si otro unida es la hora Eres inestable, sub y bajas como lo hace el dólar ¿Quién te entiende? La verdad yo no sé qué pretende Hoy me quieres si otro unida es la hora Eres inestable, sub y bajas como lo hace el dólar ¿Quién te entiende? La verdad yo no sé qué pretende Hoy me quieres, yo te unidas la hora En el cine establezo y bajas como lo hace el dólar Hoy me dices que me quieres, pero mañana te noto rara Mami, tu amor es inestable como el dólar que sube y que baja Salome y Alfredito te produce ¿Qué entiendes? La verdad yo no sé qué pretende Hoy me quieres, yo te unidas la hora En el cine establezo y bajas como lo hace el dólar ¿Quién te entiende? La verdad yo no sé qué pretende Hoy me quieres, yo te unidas la hora En el cine establezo y bajas como lo hace el dólar Ella ya se cansó de ser la víctima Ahora su corazón ya no lo lastima Se le acabaron las lágrimas Ya no está pa' que le mientan Puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe, que uno es quien se lo inventa No está pa' que le mientan Puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe, que uno es quien se lo inventa Ella puso su cuerpo en una subasta Se volvió gimnasta Ahora solo está puesta pa' el que gasta No come carbohidratos pero tú háblale de pasta Que ella quiere un Mercedes, no quiere un Mazda Aquí los cuernos se pegan como en las cartas a las estampas La ley de vida no tiene trampa Le tiran billetes que son como la lluvia que no escampa Le meto hasta dejarla inválida pa' que use rampa Tú mi puta, yo tu puto Hace su dinero porque esa es su vida, yo no le discuto El corazón es negro porque está de luto Si tu mujer es stripper no la sale y no seas bruto Ya no mezcla los sentimientos con la mente Se hizo el corazón, las tetas y los dientes Antes le mentían, ahora ella es la que miente Cuando va a salir le enrola un feeling Véntrale en ambiente Ya no le vuelven a ver la cara El próximo que trate, ella jura que la va a pagar el cara No ha podido nadie hasta la fecha Hasta Cupido se murió Porque ella misma le enterró la flecha Y ahora vive su vida hasta el límite No va a existir ningún hombre que la limite De todas sus amigas, ahora ella es la élite Porque no existe ninguna que la imite Ya no está pa' que le mientan Puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe Que uno es quien se lo inventa Ya no está pa' que le mientan Puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe Que uno es quien se lo inventa Dejo los corazones por el placer Ya no buscan no en serio Déjame entrar, olvidar la ayer Aunque piense que soy igual que ellos Antes se pasaba mintiéndole Ahora se pasa vengándose Prefiere estar solita maltratándose Que mal acompañado estropegándose No creen las almas en melas No le importa si mal te queda No es de nadie, hace lo que quiera Dice que el amor no existe Me pierda Tiene guille de mala como tú he visto varias Le gusta hacer posiciones imaginarias Pero dice que está la en 4 en la primaria Y no se prostituye pero se suelta si pagan Y si prende no se apaga las botellas No se acaban baby Y las mujeres como tú sé que son caras pero La bella que era es la que nunca nos separa Ella no quiere mentira Por eso me tira y lo nuestro es no espirir Y cuando tú me escribas, voy a estar dispuesto a hacer todo lo que tú digas, le gusta tenerme arriba. Ella ya no está pa' que le mientan, puso su cuerpo en venta. Dice que el amor no existe, que uno es quien se lo inventa. Ella no está pa' que le mientan, puso su cuerpo en venta. Dice que el amor no existe, que uno es quien se lo inventa. Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse. Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver. Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita cobre sol y de una ya se pone morena. Un troco en mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las venas. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita cobre sol y de una ya se pone morena. Un troco en mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las venas. Let's go. Mami sacudete la arena, con ese booty me duele que seas ajena. Ajena. Se puso una de mis cadenas, nunca le bajas siempre con la copa llena. Ella entró, saludó y en el bote se montó. Buscachá y cosió, cuando el caí se lo pasó. Me pegué, lo menió, nunca me dijo que no. Se lució, abusó y eso que ni se esforzó. Y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita cobre sol y de una ya se pone morena. Un troco en mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las venas. FRAINER RARIETA SALSA FRAINER RARIETA 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 Ay, déjate de cuento Que yo no quiero nada contigo Cuando pudiste te luciste Y te portaste mal contigo Tú crees que no me acuerdo Que un día fui a darle serenata borracho Y la belleza se bajaba de un carro Con el que andabas pegándome Que beso ni que na' Que abrazo ni que na' Estoy perdiendo el tiempo Porque hace mucho tiempo Con otra estoy saliendo Que beso ni que na' Que abrazo ni que na' Estoy perdiendo el tiempo Porque hace mucho tiempo Con otra estoy saliendo Sabroso que ando yo te cuento Pa' venir a enredarme contigo Como te ponchaste Como te zapato Ahora sí viene Como la cometa loca Que beso ni que na' Que abrazo ni que na' Estoy perdiendo el tiempo Porque hace mucho tiempo Con otra estoy saliendo Con otra estoy saliendo Enredarme Nunca tuve el coraje Pa' mandarte al sol Y olvidarte mil veces Pero ahora se cambio Te toca recibir todo lo que mereces Abraza bien fuerte tu soledad Besa bien delicioso a tu maldad Y hazle el amor a tu admisión No soy mendigo de tu amor fatal Hoy decidí marcharme a otro lugar Y sacudir tu miserable amor Hoy, hoy, hoy A metros de mi vida Quiero verte Soy mucho pa' tu vida Y eres de mala suerte Hoy te doyte bien lejos de mi mente Y espero nunca salgas del basurero En el que en mí ahora duermes ¡Ay! Y en Neiva, Amalia, perdono En Monteníbano, Emanuel Pérez Ramos ¡Dios los bendiga! Germán Alvarito Y José Rodríguez Torres Por la educación del Cesar La hija Adriana es La hija de Andrés Pavón Hermano Abraza bien fuerte tu soledad Besa bien delicioso a tu maldad Y hazle el amor a tu admisión No soy mendigo de tu amor fatal Hoy decidí marcharme a otro lugar Y sacudir tu miserable amor Hoy, hoy, hoy A metros de mi vida Quiero verte Soy mucho pa' tu vida Y eres de mala suerte Hoy te doyte bien lejos de mi mente Y espero nunca salgas del basurero en el que en mí Que bonito que eres de ti Que eres de mala suerte Que eres de mala suerte Pensaba que eres de mala suerte Que eres de mala suerte Y me amaba Se convertiría en odio hoy Porque cuando más estoy queriendo Siempre al corazón le pagan mal Confuso me tenía en tu beso Pensé que me amabas de verdad Fallaste, jugaste con mentiras Tú misma buscaste la salida De irte de mi vida para siempre Inconsciente tú fuiste mi amor Y no quiero que vengas arrepentida Otra vez con tus mentiras A decir que soy tu vida, no un go Y no vengas a buscar lo que perdiste Porque cuando yo te quise Tú no me quisiste amor No, no El Chamba de Mate Meo Pancho y el Ernie Police Gato, Pimpina y Javi Renko Y cuando empezamos Qué bonito que decías que me amabas Que de mí tú estabas enamorada Fue eso amor, fue eso Que me ilusionó Como fuiste sincera Y en tu juego como un tonto yo caí Te maquete sin importarte que aquí Había un hombre que quería hacerte feliz Pero tú Fallaste, jugaste con mentiras Tú misma buscaste la salida Y no quiero que vengas arrepentida Otra vez con tus mentiras A decir que soy tu vida, no un go Y no vengas a buscar lo que perdiste Porque cuando yo te quise Tú no me quisiste amor No, no Pantela, Villa Cristian y el Poito Alvarito Canole Este es el Yankee, el de la venta Ahora, así Todo fue una mentira Me fallaste el corazón Solo tú me dejaste Me perdiste y es tarde para arrepentir Todo fue una mentira Me fallaste el corazón Solo tú me dejaste Me perdiste y es tarde para arrepentirse Y cuando pensamos Qué bonito que decías que me amabas Que de mí tú estabas enamorada Fue eso, amor Fue eso, amor Fue eso, amor Fue eso, amor Dicen que la promesa falsa Corazón es roto, papá Pero en cuestiones de amor No quiero llanto Flaco, flaco y divertente Estar cerca de tremendo Gran vengo Tú Con mi vida has hecho de dos Y yo mientras tanto Debajito haciendo mejor Como el que no quiere la cosa Como el que se hace El que no ve El que no ve Eso te hago creer Comparando a ti Él no sabe que está mal No entiende la pureza De este noble corazón Te soltaré la rienda Pa' que haga lo que quiera Lo que te aplaca a tu manera Y con quien prefiera Me vas a extrañar Te dolerá Como me dolió Yo no te perdono Que te perdone Dios Y ahora pa' que te enteres Pa' que tú sepas Y que te enteres Tenía sospecha Y busque el plan B Y busque el plan B Jesús David y Frank Champagne Los hijos de Quique Javier Hernández Jossi Marcos Dale Tú compresar el goleador Frank Jossi Ella no sabe que está mal No entiende la pureza De este noble corazón Te soltaré la rienda Pa' que haga lo que quiera Lo que te aplaca a tu manera Y con quien prefiera Me vas a extrañar Te dolerá Como me dolió Yo no te perdono Que te perdone Dios Y ahora pa' que te enteres Pa' que tú sepas Y que te enteres Tenía sospecha Y busque el plan B Y busque el plan B Christian Alvarito Canole Rayan David Anima Anima Pantera Tu única al magnate Como juez Gran Venco Ella creía Que yo era un pelele Mi culpa no te altere No te me acelere Ay mejor es que tú Ya se apagó la luz Tengo un gran gran mamacita Ya ya que cosa rica rica Ella creía Que yo era un pelele Mi culpa no te altere No te me acelere Ay mejor es que tú Ya se apagó la luz Tengo también una mamacita Vaya que cosa rica rica Me vas a extrañar Te dolerá Como me dolió Yo no te perdono Que te perdone Dios Mi culpa no te altere Pero no te altere Tengo que estar contigo Berreando Ninguna Ni mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Waa baby Porque yo estaba contigo Berreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Ua, yo estaba en la disco perreando y con ella me regué. Ua, yo estaba en la disco perreando. 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 De la firma en que me miraba, podía notar que ella tenía la que la disco buscaba. Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara. Y se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que... Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así. Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací. Baby, pon la mano en el suelo y juegate con el pelo. Tu cuerpo es puro veneno. Bebé, tú me llevas al cielo. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Déjame buscar mujer, pero ella me levantó. Y yo me emborraché y de ti me olvidé. Y tú peleas una y otra vez. Baby, ya me cansé. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Yo he estado en la disco perreando. Y con ella me reporte. Y con ella me reporte. Yo he estado en la disco perreando. Yo he estado en la disco perreando. Yo he estado en la disco perreando. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, ma chérie Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es robado y blam ¿Y dónde está mi gente? Mi famosa es la teta ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Música Y esto es Cabras con el turismo Ay que raro fue como se dio todo entre los dos Éramos amigos y no pensé que llegara a involucrarse el corazón Ay todo pasó y en el primer beso me quedé A vivir esta locura que hoy me tiene preso el corazón Porque tú y yo tenemos un no sé qué Que me hace enloquecer Y me gusta tanto, tanto esta locura de amor Mirada de aquí para allá, sonrisa de allá para acá Y me gusta tanto, tanto esta locura Cosas sabrosas, besar tu boca Y más sabrosas cuando estamos a solas Ay la vainita, ay la cosita Que cosa rica, cosas sabrosas Porque tú y yo tenemos un no sé qué Que me hace enloquecer Y me gusta tanto, tanto esta locura de amor Mirada de aquí para allá, sonrisa de allá para acá Y me gusta tanto, tanto, pero qué locura Cabras, David Tobarri, el futuro Y como dijo Marco Petro Hola mundo Sabrosa, sabrosa es que me la paso Yo sí la paso Sabrosa, desde el día que terminamos Ando feliz publicando de todo para que te vean con otra Rogándole a tus amigas pa' que mierda yo que comente tu foto Sigue creyendo que yo me la paso pensando en lo que andas haciendo Vaya sabiendo que yo me la paso bebiendo, gozando y rumbeando Sabroso, sabrosa es que me la paso Yo sí la paso Sabroso, desde el día que terminamos Sabroso, que ya nadie me molesta Que ya nadie pone cara Si salgo el fin de semana Sabroso, que llega el fin de semana La amiga me escribe, la amiga me llama Que nadie me diga ¿A qué hora vas pa' la casa? Y sabroso, sabroso es que me la paso Yo sí la paso Sabroso, desde el día que terminamos Bebé Aquí no se te extraña Es que yo me quité un beso de encima Javier Fernández, maestres Y Dalia Bernal Ahora sí estoy viviendo sabroso Pensaste que yo iba a cortarme las venas y tú junto con vos sabroso Para que sepas que me quité un beso y me fui de bajada de fotos Antes tenía que pedirte permiso hasta para comerme un helado Ahora comienzo los jueves y llegan los lunes y sigo rumbeando Sabroso, sabroso es que me la paso Yo sí la paso Sabroso, desde el día que terminamos Sabroso, que ya nadie me molesta Que ya nadie pone cara Si salgo el fin de semana Sabroso, que llega el fin de semana La amiga me escribe, la amiga me llama Que nadie me diga ¿A qué hora vas pa' la casa? Sabroso, sabroso, sabroso es que me la paso Yo sí la paso Sabroso, desde el día que terminamos Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Pequeña Échate pa' acá A mí me gustan tus manos Me gusta tu cuerpo Me gusta tu boca A mí me gusta tu cara Me gusta tu casa Me gusta tu ropa Y a mí me gusta sentir como se eriza tus pies cuando mis manos te tocan Y me fascina, prometo Decirnos hacerte Disculpe, disculpe, sale de la alma Hacerte, confía, no te estás en la cama Evitarte, te amo, que por ti doy la vida Quieres todo pa' mí Que suplique, respiro por ti Que me faltas como el agua para vivir Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Estar contigo Estar contigo, vivir contigo Dormir contigo, soñar contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Levanta la vida y bailar contigo Las canciones de bonito O las canciones de divertido Ay, me gusta pensar en lo que eso que te di En lo que te daré Me gusta enviarte mensajes de texto de amor para ti Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Eh, la cosa Saborealo Disfrúntalo Eh Chica A mi gente A mi pueblo Yo soy un viejo zorro A nada yo me le chupo Yo soy un viejo zorro Yo soy un viejo zorro A nada yo me le chupo Aunque sea un noche No me pongo bien los calzones Yo voy pa' la que sea Con la chica que sea Yo voy pa' la que sea Con la chica que sea A nada yo me lo chupo Y abuelo Hame caso De lo que te voy a decir Aunque tú eres un viejo zorro De un viejo coca-colo No te meta con quinceañera Porque te van a pelar Aunque tú eres un viejo zorro De un viejo coca-colo No te meta con quinceañera Porque te van a pelar Digo, no le pares volar, que yo soy un viejo zorro y un gallo jugado. Las mujeres que he tenido, a mí nunca me ha pelado. Lo hago yo una muchacha, a mi abuela el figuro, ella se lanzó la ruta, mi abuelo se desmayó. No aguantó la tentación, y lo mató la impresión, y lo mató. Un gallo jugado, un gallo jugado. Con él la suave viejo zorro, no te creas un Coca-Cola. Un gallo jugado, un gallo jugado. No te creas un viejo zorro, un gallo jugado. Un gallo jugado, 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 un gallo jugado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.